Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la Copa Libertadores de Fútbol Femenino. No se ha jugado la segunda fecha en los grupos A y B y vamos a revisar justamente eso. En el grupo A, Palmeras derrotó 6-0 a Caracas. Pues, Palmeras que es candidato al título. Y en otro partido, Atlético Nacional de Colombia derrotó 3-2 a Barcelona de Ecuador. De esta tenemos las estadísticas, fíjense, Barcelona apenas 7 remates, Atlético Nacional 20 remates, 223 pases para Barcelona, 293 para Atlético Nacional, 42% de posesión para Barcelona, 58% para Atlético Nacional. Atlético Nacional remató más, pero no fue tan efectivo, ¿no? Pero bueno, le bastó para ganar el partido. Grupo A ha quedado así, Palmeras tiene 6 puntos, Atlético Nacional tiene 6 puntos, Barcelona tiene 0 puntos, Caracas tiene 0 puntos. La siguiente fecha de este grupo, este 11 de octubre, donde tenemos Atlético Nacional vs. Palmeiras y Barcelona vs. Caracas. Entonces, entre Palmeiras y Atlético Nacional se define el primero del grupo. Así que, recuerden que los primeros dos clasifican a lo que son los cuartos de final, ¿no? Así es que, bueno, ya han clasificado a los dos, solamente falta definir quién es primero y quién es segundo. Vayamos al grupo B, donde Independiente Santa Fe derrotó 4-0 a Universitario de Deportes. Por en esa tremenda final que jugó el Universitario de Deportes contra Alianza Lima, al lleno completo en el estadio de Universitario de Deportes, fue, ¿no? En Perú. Y las estadísticas de este partido, Independiente Santa Fe 14 disparos, Universitario de Deportes 13 disparos, 340 pasos para Independiente Santa Fe, 295 para Universitario, 55% de posesión para Independiente Santa Fe, 45% para Universitario. Interesante partido equilibrado, pero el marcador nos dice que Independiente Santa Fe fue mucho más efectivo. Y en el otro partido del grupo, Universidad de Chile derrotó 2-1 a Olimpia del Paraguay. Tremendo resultado. Con esto las posiciones han quedado así, Universitario de Chile 6 puntos, Olimpia 3 puntos, Independiente Santa Fe 3 puntos, Universitario de Deportes 0 puntos. O sea, aún no hay ningún eliminado en este grupo, ¿no? Matemáticamente Universitario de Deportes puede clasificar. A ver, vayamos a ver eso. La última fecha, 11 de octubre, Universitario de Deportes versus Independiente Santa Fe. Independiente Santa Fe necesita ganar y si quiere sobrepasar en puntos a Universitario de Chile, bueno, le tiene que ganar por 1-0 y le alcanza en diferencia de goles. Y tenemos Olimpia versus Universitario de Deportes, donde Olimpia igual necesita ganar para poder clasificar. Puede haber 3 equipos con 6 puntos, ¿no? Ahí la diferencia de goles definiría. Y para que Universitario de Deportes clasifique, tendría que pasar que Universitario de Deportes tendría que golear a Olimpia. Universitario de Chile ganar a Independiente Santa Fe, Universitario de Deportes podría pasar como segundo. Entonces, nada está dicho en este grupo, ¿no? A ver, si Olimpia gana por goleada universitaria independiente Santa Fe o golea a Universidad de Chile, igual podría quedar Universidad de Chile eliminado por diferencia de puntos. Pues bueno, por diferencia de goles, perdón. Pues así está la CONMEBOL Libertadores en sus grupos A y B, Fútbol Femenino. ¡Gracias!